Música Oficialmente estamos en Perú Son las 1 y 50 La primera noche me voy a quedar en un hotel O un apartado hotel en el Celina Porque al llegar tarde Como a las 2 de la mañana Los Airbnb, los check-in Lo tienen a partir de las 3 de la tarde Entonces yo necesitaba un lugar Que cogiera check-in 24-7 Entonces mayormente Las primeras noches Cuando yo llego a un sitio Yo cojo un hotel Voy a dar una especie de tour De la sala Está muy bonita Está preciosa Con su cocina El cerebro no me está funcionando Está bueno Este es el baño Con una vaina para lavarse la nave Y esta bañera tiene Está chulo Y la habitación Está todo muy bonito Vamos a dormir nosotros mañana Es un hermoso día En la ciudad de Lima Pero ya tengo que recoger Para irme de este Airbnb Bienvenido De este hotel Porque ahora me entrega Mi Airbnb Señor Y que frío hace aquí ¡Mira! ¡Che! Que frío Este abrigo No me está haciendo nada Pero se siente rico Y eso es bueno Para ver el calor Eso que está haciendo Allá en el revés Que está bastante infernal ¡Ay! ¡Ay, coño! Y esta maleta Todo revuelta ¡Qué difícil! ¡Me la pusiste! Bueno, ya nos vamos Para el otro alojamiento ¡Ay! Este flor no está de en verdad Porque me voy a bañar ya Ya hice check-in en el otro Airbnb Y miren la habitación ¡Qué bonita! La iluminación de aquí Es preciosa Aquí tenemos un balconcito Considero que El balcón del hotel Está más bonito Pero Este está muy bonito también Por aquí Un walk-in closet Que está precioso Me encanta Me gustaría tener Un así en mi casa Y el bañito Está bonito Ahora vamos a desempacar Para bañarme y cambiarme Porque estoy falta De tener tan lupa pueta Traje este hermoso vestido Por si acaso Por si acaso Se me pega una cita Pero aunque se me pega una cita Yo no creo que me lo ponga Mora Porque con este frío Que hace aquí Así me voy yo Con la cita Bueno ya estamos Ready Tengo todo organizado Por aquí tengo los zapatos Los dejé Algunos los dejé en su funda Para tener la funda Al alcance Y no se me pierda Pero miren que bellas Se ven mis joyas aquí Y las maletas Las puse Como solamente había En cuatro peles Yo les puse Esas cositas Para que no se trujen Y este que Es el abrigo Más grande Que tengo Me bañé Para salir A comer algo Parezco una doña Si Me importa No Muchas gracias Manzanilla Me dijeron Es prácticamente Té de manzanilla A temperatura ambiente A esto se le llama Jalea de pota Es como un chicharrón Es como un pollo cremoso Pero no sabe a crema Sabe como Como a una sopa boba Algo así Ahora Con el limón Y el picante Sabe Riquísimo Voy a pasar aquí a Loxo A ver si tienen café Porque los necesito Urgentemente Para seguir trabajando Se me antoja Comerme un heladito Pero con este frío Con este frío Como un melocón Ah mira el colchito Y que con sabor A me da que eso Me va a llevar Estas pringles De churrasco Que no le he probado El huevo Que ahora yo no sé Que elegir Y de aquí Que fuerte Hay demasiadas opciones Mira eso Más grandes Vine a comprar Este cappuccino Y aparentemente Venía con este pancito Así que Vamos a darle Está bueno Muy bueno Salí a comprar agüita Porque no tengo Y realmente El clima Está Está de pinga O sea Que maldito frío O sea Aquí me dicen Que Cusco Es mucho más frío Que aquí Yo me voy a morir More ya De verdad que sí Esto Ah pero miren Aquí la da Sanice Se llama San Luis Y yo necesito una explicación Porque mi cara Está peor que nunca More Mira eso Mira ese pinilla A mí nunca me había crecido En el pinilla ahí Y ahí En la orilla De la frente Que vainaje Me recomendaron Un lugar Para desayunar Se llama Don Lucho Pero son Las 11 de la mañana Y ellos cerraron Entonces Yo voy a ir caminando Al parque Kennedy Y ver si hay algo De desayunar Por ahí cerca Que me imagino Que sí Y en el parque Kennedy Los fines de semana Según mis investigaciones Hacen feria Entonces seguramente Hay mucha comida callejera Están vendiendo cositas Así que voy a correr para allá Yo me estoy quedando En Miraflores Que es el lugar Más seguro Y turístico De Lima Y caminar por aquí Realmente No es tan agradable Las calles son bonitas Y tú te sientes seguro Pero parece que por aquí Pasean muchos perros Y piedra A pipí de perro Y aquí está El famoso Parque Kennedy Está muy bonito Por aquí hay un aro de juego Y parece que traen A los muchachos Aquí desde temprano Porque son las 11 de la mañana Y mira lo lleno que está Y aquí hay muchas flores preciosas Pero yo no tengo dinero En efectivo Me recomendaron este lugar Esta sandwichería Para comer Voy a comer aquí Y aquí el desayuno Este es el lomo lucha De aquí De la sandwichería La lucha Como este El sandwich especial de ellos Con papa Y chicha morada Primera vez probando Chicha morada No era lo que yo esperaba Pero yo no sé Que era lo que yo esperaba Yo esperaba como algo así Como un sabor a frambuesa Pero sabía a té Un té frío Pero está en té sano No está mala La papa sabe como a puré de papa Está buena Y ahora el sandwichito Está muy bueno Vean que lindo Aquí en este parque Le hicieron unas casitas A los trapicos Oye pero aquí Esto de limpia botas Es una cosa todavía La gente debe de aprender a tener creatividad ¿Eh? Como que esas copias de botero aquí Que me encanta Como cada artista Tiene su propia técnica Miren este con pétalos Como que los pétalos resaltan Es hermoso Pero miren esto Si hay algo que los peruanos saben Es como hacer parques Miren esta vaina Miren esta belleza Pero miren este parapente Y toda la vaina Que elegancia No voy a decir la de Francia La de Perú Entonces miren aquí Aquí está el parque Y aquí debajo El centro comercial Es decir que de de arriba No se ve el centro comercial Que locura Y aquí está el mar Y aquí está el mar Y el H&M también es una cosa Porque miren El H&M empieza aquí Miren todo este H&M Yo no sabía ni siquiera que H&M tenía home Entonces no solamente eso Miren esto aquí abajo H&M también Todo esto Hasta al lado de Miniso Mi tremendo Miniso Que hay aquí Y miren va todo eso Conmigo hasta debajo de la escalera Voy Entro Vamos para allá Este definitivamente Es el Miniso más grande Que yo he visto Wow Miren todo el merch de Kuromi Este es el Miniso El Miniso De verdad que sí Miren todo lo que hay Dejalo quite aquí Miren todo lo que hay Que cute Y todo así Si estuvieran allá Enrede lo compraron Pero andar con vidrio No es lo mío Viene a este lugar Que se llama Lushu Para tomarme un cafecito Frio Tenía comerse en todo Era esto O un helado Está bueno Vine a Barranco Que es uno de los sectores Más artísticos Y bohemios De aquí De Lima Y esto está preciosísimo Hasta ahora Es lo más lindo Que he visto aquí Y esta es la plaza De armas De Barranco Que belleza Que hermosura Ahora nos va a probar Unos picarones Que están luego Para probarlos Aquí está El cuenta De los suspiros Que se dice Que si tú lo cruzas Sin respirar Pues se te concede Un deseo Son un sueño Los picarones Los amo Comiendo picarones En Perú Chili 10 de 10 Muy bien Estas flores Son así O es que se están muriendo Porque ese color Yo no lo había visto Y está Muy muy hermoso Entonces Lo que la gente hace Es que pasa El puente De los suspiros Sin respirar Y aquí Escribe sus deseos Y lo pone en un candado Pero estos son De enamorados Vive el amor Aquí dice Estudios y salud Aquí mi querida Daniela Y Cris ¿Cómo van? ¿Cómo va esa relación? ¿Ya terminaron? Cuenten todo ¿Qué es lo más? Chilcano de Maracuilla Es interesante Que de los fundadores De aquí Todavía hay Que trabajan aquí Vine a este restaurante Se llama Siete Sopas Y miren el filón Que hay Con este maldito frío Ni el diablo ¿Qué diablo Lo que están regalando Allá adentro Déjame buscar otro sitio Para ver dónde voy a comer A comer pollito asado Ahora Me levanté súper temprano Porque tenía un tour Hacia Paracas y Huacachina Nos paramos a desayunar Y los panes artesanales Estaban muy buenos Luego nos dirigimos a Paracas Para ir a las Islas Ballestas El recorrido fue súper chulo Y hermoso Uno ve paisajes diferentes Como si uno tuviera en Marte Mire qué hermoso Nos encontramos con muchos animalitos Si eres amante de la naturaleza Te va a encantar Luego fuimos a un viñedo E hicimos una cata de vino Y creo que pisco también Pero había demasiada gente Yo no soy fan de los tours Pero si andas con poco tiempo Ellos resuelven Ya en Huacachina Tuvimos la experiencia De los boogies extremos En el desierto En la cual yo me la pasé Rezándole a papá Dios Porque es bastante fuerte Pero más fuerte fue Cuando yo me tuve que tirar De una de las dunas A mí casi hubo que enterrar Honestamente casi casi No lo hago Por el miedo tan grande que tenía Pero decidí que ya el miedo No iba a ser un obstáculo Para hacer las cosas Que yo quiero hacer Luego bajamos al oasis Y si yo hubiese sabido Que era tan hermoso Yo me hubiese quedado allá Por lo menos dos días Hice un paseo en bote Con unas amigas argentinas Que hice allá Y señores Qué belleza Yo no sé qué tipo De viajeros ustedes son Pero a mí me gusta Viajar a lugares Que son ricos en naturaleza Arquitectura y cultura Y Perú definitivamente Excedió mis expectativas Buenos días bebés Otro día en Lima Yo me levanté temprano Para trabajar Porque tenía algo que entregar Tú supiste que yo me tuve que levantar A las seis de la mañana En punto Para poder entregar eso Porque Me lo pusieron a última hora Y ustedes saben que El viernes yo tenía Marley altura Y no me sentía como tan bien Y aunque yo Trabajé el día completo Realmente no pude Adelantar nada Porque mi cerebro No estaba funcionando El otro día Nosotros Nosotros no Bueno yo vine con ustedes Porque yo traje Yo vine para un lugar Por aquí Llegué a las 5 minutos De mi Airbnb Que me recomendaron Dice que venden Un pan con chicharrón Bueno Entonces Pero estaba cerrado Así es que vine caminando Y a ver si Si hoy está abierto Yo espero que sí Porque es que Yo tengo hambre amor Aquí está el lugar Y aparentemente No era que el lugar Estaba cerrado Era que Era el lugar equivocado No era ahí amor Pero el mapa Me trajo aquí O sea Justamente en ese punto Que está el mapa Pero no No hay Ya me dijo Que está en la esquina Vamos a ver en qué esquina Tiene que ser aquí Sí o sí Si no Se jodió todo Bueno Parece que no era ahí tampoco Aparentemente Sí estaba ahí Pero Lo quitaron Porque en el mapa Está O sea El punto está ahí Y Tiene incluso fotos Del establecimiento Y todo Pero No existe el lugar Así que nos vamos Para el auxop Cuando ustedes vengan A Perú Específicamente A lugares O sea En invierno Ya me estoy sofocando Cuando ustedes vengan En invierno Traigan un abrigo Bueno Porque los abrigos Por lo general Pueden cambiar La experiencia Que ustedes tienen Yo el primer día Yo el primer día Tenía puesto el abrigo gris Que es como de tela Y realmente Fue una maldita pesadilla Porque Ay qué lindo Esa casa O sea miren Qué hermoso Le decía Que el abrigo Puede cambiar Por completo La experiencia Que usted Tenga Definitivamente Porque en los primeros días O el primer día Yo estaba utilizando El abrigo gris Y el abrigo gris Es de tela Y no me tapaba Lo suficiente Y yo tenía Un frío del diablo Terrible Entonces Ahora que tengo este Que como un puffer Puede Si me mantiene En buena temperatura Se está Jogando ese perro Por cierto Aquí muchas de las calles Tienen ciclovía Llegamos Al próximo Y este es el desayunito De hoy Pan mixto Con tampito Y un cafecito Americano Oye Para que Hay mucha gente Que no tiene oficio Mira esto Sábado Vamos a la mañana Lleva gente Lunes Una de las tardes Lleno de gente También Esto que es? Maki acevichados Maki? Maki acevichado Maki acevichado ¿Ese es sushi? Si Maki acevichado Me ha fallado El palito Que me traigan El tenedor Está malo Está malo Agua y manto con limón Agua y manto con limón Cuando un Maki es mayor Cuando el borde de arroz Es muy grueso En este caso Es un borde delgado Y el contenido Es sustanciable lo hemos saltado con tallarines a la huancaina vamos con los tallarines a la huancaina está bueno, están suavecitos pero me lo encuentro bien porque es una guarnición no hay como el protagonismo del plato así que no puede tener un sabor fuerte entonces el lomo el lomo está bueno pero sabe como a carne ¿a carne? o sea, no sabe como a un sazón específico bueno, creo que tienes que mezclar ahí creo que en la base hay un juguito ah, bueno, seguramente sí a ver, ahora con el juguito ah, sí, ahora sí con el juguito sí, también y la papa está buenísima está bonita la papa salud a mi comunidad hola, comunidad él es Hugo, él es mi compañero de trabajo él es peruano y vive aquí su guía turístico ah, mi guía turístico tengo varios días molestándolo gracias y él que me ha hecho todas las recomendaciones estoy aquí y vive aquí en Lima y tenemos el co-working de hoy en este espacio tenemos la oficina mi sala, mi sala tú salen ver en la vista día de día la oficina bueno, luego del almuerzo y mucho trabajo en el cafecito que les mostré vinimos aquí al parque chino está bien bonito pero hay poca iluminación esto está bellísimo me da como unos bites del Olimpo como que yo siendo diosa viviría en un lugar así literal y y y y y y y ¡Gracias! 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 Acabo de llegar a mi alojamiento en Cusca y ustedes van a ver qué guío, qué emoción. Miren qué lindo, qué bello, con sus ventanitas, sus plantitas, la camita. Amento pala. Está cómoda, tiene televisión, hay wifi, obvio. La cocina es una cocina chiquitita, pero está bien, está bien equipada con su microondas, su neverita. Y por aquí está el baño. O sea, no hay nada del otro mundo, pero tiene agua caliente y hay toallitas. Alojamiento de vamos a dar 10 de 10. Yo estoy aquí en la Plaza de Armas, acabo de llegar hace un rato. Y yo desde que llegué salí porque no tengo agua, no tengo... Ay, ya, mírala porque como la tengo toda ceniza. Pero decía, no tengo agua, no tengo nada y salí a comer porque no almorzaba el día de hoy. Entonces, nada, vamos a buscar que comer esto está precioso, señores. Esto está bello. Esto está bello. Eso sí le voy a decir que hace mucho frío. Mucho, 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 mucho frío. Gracias a Dios que yo tenía varios días en Lima. Y como allá hace frío, bueno, allá este frío, como que se siente frío, pero no es como que me estoy muriendo. Sí me dijeron que en la noche se pone fuerte, fuerte, fuerte. Yo ando en chancleta ahora. Yo ando así, pero me dijeron que en la noche no puedo andar con esto porque el frío era demasiado fuerte. Yo estoy de hace rato aquí buscando los restaurantes porque no lo encuentro y yo de dónde quedara. Bueno, ellos están ligados con el Aesthetic. Mire eso. ¿Usted ve eso que está allá? Eso es el Starbucks. Mira el logo allá. Mire por aquí. ¿Dónde está acá? Por allí está McDonald's. Ellos están ligados con el Aesthetic. Eso gusta. Vamos a un McDonald's en Cusco. Y en este McDonald's venden pollo fruto. De acuerdo a eso, yo veo todo normal. Ay, que hay un McTurie con Sublime. Y la vista está a 10 de 10 que estoy aquí. Puedo decir que este es el McDonald's más lento en el que está. O sea, este definitivamente no un fast food. El McDonald's se ve deprimente, honestamente. O sea, el pan se ve raro, no sé. El McFlurry por lo menos se ve bueno. Este de Sublime, ese no lo he probado anteriormente. La papa tan blandita. Y el refresquito tan pequeño. Y como siempre, un solo cachorro. Primero las papas. Una papa ahí normal. No me matan porque no están tan mal. La Coca-Cola. Yo no sé por la Coca-Cola aquí en Perissa de a Tierra. No sé por qué. Y ahora la hamburguesa. Sabe a mi McDonald's, pero tiene doble carne. Y la carne sabe a calton. Literal. A calton hay que saber. Yo lo voy a sacar como que era una carne porque no me gusta la hamburguesa con doble carne. Tuve que he pedido a calton porque esto no lo aguanta nadie, amores. Yo le saqué una carne. Pero señora, o sea, que sé, capeta hamburguesa. Yo siento que le estoy dando una mordida. Que ya un calton me baja a esos muchachos. ¿Tú supites? De quesito. Me está desgafando la galga. ¿Qué pasó McDonald's en Colombia? Que va buena. Tienen que aprender. Del McFlurry si no me puedo quejar porque los McFlurry siempre están 10 de 10. Ahorita yo fui a un cormadito a comprar estas aguas y esta Coca-Cola. Y le digo yo a la doña, o sea, ya no tiene nevera en ese sitio. Y yo la cojo en el tantito y le digo, no tiene agua fría. Y ella me dijo, esto es lo más frío que tú la vas a encontrar. Porque aquí hace frío. Y yo se la toco y está en temperatura ambiente, ¿verdad? Tenga en cuenta que yo estaba afuera. Afuera hace frío. Entonces, yo tengo aquí rato ya en el alojamiento acostada. Porque me siento pila de cansada. Y ahora que yo me levanto a poner el agua en la nevera para que se enfríen. El agua se está enfrío, ¿no? ¿Se enfriaron con el ambiente? Yo a Tolosito que voy, llego con la bendición del Netflix. Gracias, ¿vale? Por dejar tu cuenta aquí. ¡Coño! Ay, ¿cómo que la cuenta está suspendida? Vale, paga nuestro Netflix, por favor. Miren, esto es el agua que estaba afuera. Sudando, amor. Ella está fría. Ella está fría. Con el ambiente se enfrió. Buenos días, bebés. Otro día aquí en Cusco. Ay, no, déjame peinarme. Ahora sí, parece emocionante. Me dejé los cabellos sueltos. Y me puse ahí el gorrito porque no tengo ni energía para peinarme. Este cabello está horrible. De verdad, es el gorrito que lo disimula. Pero es que el dolor de cabeza que yo tengo, señores, insoportable. Esto del mal de altura es de verdad. De verdad, esto no es imaginario. Esto es de verdad, esto es real. Nada, yo estoy aquí esperando al primo de Hugo. Hugo es el amigo mío que es compañero mío de trabajo que vive aquí en Perú. Él vive en Lima, pero la familia de él es de Cusco. Entonces, él me puso en contacto con un primo de él de aquí de Cusco, que es guía turística, que hace tú y toda esa vaina. Vamos a ir a gestionar los transportes para ir a Machu Picchu. Porque, o sea, a mi entender, Machu Picchu estaba aquí cerca de Cusco y tú nada más tenías que ir en un autobús o lo que sea. No, mi amor, hay que coger un tren, un autobús, otro tren. O sea, otro autobús. Y son carísimos. Y conseguir esos boletos de tren es una pesadilla porque se acaban rápido. Les conseguí, ya yo tengo la entrada a Machu Picchu, pero conseguí esa entrada también a una travesía porque se acaban rápido. Maldito olivo, una gatadera de cuarto. Yo creo que eso es lo que me tiene con dolor de cabeza. No, mentira, realmente por la altura. Está fuerte esto. Por otra parte, Hugo vio que yo comí McDonald's ayer. Y él casi le dio un ataque. Me dice, quieres, tú estás en Cusco y comes McDonald's. ¿Cómo tú? Eso, él estuvo indignado. Nosotros tuvimos una reunión temprano esta mañana. Y eso fue lo primero que él me dijo. ¿En Cusco tú comiendo McDonald's? Es que eso no es posible. ¿Cómo tú pudiste hacer eso? Lo siento, amigo. Lo siento, eso era lo que había y yo estaba loca por venir para acá y eso era lo que estaba más rápido y al alcance. Pero ya a partir de ahí vamos a comer comida pura cusqueña. Oye, de verdad, yo no sé cómo es que a veces mi cerebro funciona. Yo tengo rato, miren, que tengo la habitación revuelta. Buscando la llave, pero no la encuentro. No la encuentro, la llave, sin la llave yo no puedo salir a desayunar, miren. La llave, pegada de la puerta. Dios mío. Gracias a Dios que aquí hay dos puertas. Bueno, es un pasillito con más casas o habitaciones, no sé. Pero aquí hay dos puertas que está esa y entonces alante hay otra que es como de hierro. La voy a mostrar. Y que nadie de afuera puede entrar si no tiene las llaves. Pero aún así, qué fuerte. Bueno, ya llegué al Airbnb, me estoy desayunando ahora. Ahora, en verdad, el proceso, todos los procesos aquí como que son demasiado lentos. Fuimos a comprar el pasaje de autobús y ese realmente no duró tanto, pero el de tren. O sea, para tú venderme un boleto de tren, tú tienes que durar tanto. Nosotros duramos literalmente en esa boletería como una hora. Y te digo lo peor de todo, que casi no había gente. Yo no entiendo, pero sí, se logró. Pero nada, ya tenemos eso asegurado. Sí me salió más barato de esa manera. Sin embargo, aún así es caro. En transporte, en total, se fueron como en algunos 200 dólares. O sea, 10 mil y pico de pesos por tren y bus para llegar, ni simplemente para llegar a Machu Picchu. Eso no te incluye la entrada, eso no te incluye el guía, que al guía hay que pagar la parte y la entrada hay que pagar la parte. O sea, estoy muy alta. Me compré esto para desayunar, slash, almorzar, porque no he comido nada. Me lo estoy comiendo hasta sin gusto. Yo no tengo apetito. Me lo estoy comiendo porque tengo que comer. Porque me tengo que beber unas pastillas para poder... Me tengo que tomar esas pastillas, tengo que tener algo en el estómago primero. Me siento como una mierda. Un dolor de cabeza insoportable. El estómago me lo siento raro. Qué fuerte. Ya este tipo de proceso, cuando ustedes vengan para acá, sí les voy a recomendar que lo hagan en tour. Háganlo en tour mejor para que ustedes no tengan que joder con nada de eso. ¿Cuántos son? ¿Cuatrocientos dólares? Tenga, su tono tiene los cuantos, obviamente. Tenga, pa. Ustedes no están aquí joder con nada. Ni nada. Oh, miren qué interesante. El Imperio Inca no solamente abarcaba Perú. Abarcaba Ecuador, Bolivia, parte de Argentina y Chile. Miren las piedras aquí que hacían los Incas. O sea, como un detalle y una cosa. Miren eso. Esas son como piedras de lugares ceremoniales. Pero miren esto. O sea, miren esas rayas perfectas de esas piedras. Este es el Coricancha, el templo más importante y el principal del Imperio Inca. Aquí ellos adoraban al Sol Indy. Al Sol Indy no. Al Dios Indy que es el Dios de Sol. Los Incas adoraban al Sol. Y luego de la conquista, porque obviamente los españoles no pueden ver nada. Porque lo conquistan. Entonces, este fue como el primer templo domínico de aquí. Donde se impartía el catolicismo y todo eso. Por eso que ustedes ven, parte como de la arquitectura Inca. Y de repente, pa. Arquitectura colonial. Se dice que en este lugar había mucho oro. O sea, te estoy hablando con ti, pues, tatas de oro y así. Y obviamente los españoles dijeron, oh, mira, oro gratis. Guau, qué bendición. Y pues, ya ustedes saben lo que pasó. Vine aquí al cafetín, que es como un café que tiene gatitos. Tengo miedo, en verdad, porque no soy tan amante a los gatos. Y los animales, pues, en lo general, quieren. Pero vamos a verlo. En este lugar, los gatitos que tienen son gatitos rescatados de la calle. Y entonces yo, para pasar el área de los gatos, ellos te cobran un fee para poder mantener, tú sabes. Y darle su comidita, darle su medicina a los gatos. Y las personas que vienen pueden adoptar los gatitos. Simba, le encuentro una iniciativa súper chula. Porque así los gatos pueden pasar tiempo con personas. Y recibir ese cariñito que nos reciben en la calle. Yo vine a un restaurante que quiero probar de que de comida tradicional. Amor, y aparentemente aquí solamente venden almuerzos. Y en el lugar macho, no lo dicen. O sea, yo estoy haciendo mi amor en el medio de la calle. Como un maldito fero del diablo, esperando que el otro uber llegue. Espero que llegue pronto, si no me va de una hipotermia aquí. Ya tengo que salir con guantes, porque la mano mía no aguanta más. Vamos a entrar aquí a la chupitería. Get ready with me desde Cusco. TRD para el mundo, amor. Mujeres, aquí hace un frío. Terrible. Ahora mismo está a 6 grados. Y el mal de altura me pegó horrible. El primer día yo estaba pieza. Y ayer, que fue el segundo día, también. O sea, yo salí a desayunar y a comprar los tickets para ir a Machu Picchu. Salí, compré los tickets, compré el desayuno. Y ni siquiera me pude comer el desayuno en el lugar. Yo tuve que venir a comérmelo aquí, porque aquí no aguantaba. Bueno, nada, ya hoy yo me siento súper mejor. Yo tuve que ir a la farmacia a comprar unas pastillas para los síntomas, porque aquí venden pastillas para el mal de altura. Y yo compré, pero a mí no me estaba haciendo absolutamente nada. Y cuando yo fui a la farmacia, yo le dije a la tipa, mira, yo necesito algo porque tengo un mal de altura. Y ella me quería como vender la misma pastilla del mal de altura. Y yo le dije, a mí eso no me está haciendo ni mierda. Entonces, luego de eso, ella me dijo, ah, entonces para el dolor de cabeza, toma esto. Y para los mareos, toma esto. Gracias a Dios que a mí no me ha dado dolor de estómago, porque el mal de altura también da dolor de estómago y horrible. Porque lo que pasa es que a Cusco estar muy, muy alto, mientras más alto esté el lugar, pues menos oxígeno hay. Entonces, a tu cerebro no le llega la misma cantidad de oxígeno que le estaba llegando antes. Entonces, por eso es que te da dificultad de respirar, te dan de cabeza, la digestión se pone lenta, te da mareo y toda esa vaina. Pero ya hoy estamos nítida, clean para dominar el día. En lo que he estado aquí, en Perú, realmente no me he maquillado mucho. Pero hoy necesito maquillarme. No es que yo quiero, es que yo necesito. Porque es que yo siento, como que en los últimos días yo he tenido un solo demacre terrible. Entonces, esto no puede ser así. Como que eso también cuando uno se ve tan demacre, uno se siente como más feita, más cosa. Entonces, necesito que la perra vuelva. Es que me voy a hacer un maquillajecito para salir a la calle a darlo todo, me hago maquillado desde las nueve de la mañana. Y yo siento también como que este clima no me favorece, yo me veo más demacre de la cuenta. Las ojeras se me notan más de la cuenta. La piel mía está más reseca de la cuenta, como que ese baby glow. Oye, pero ese pinillo mío de tela o tan necia, no se quiere entrar para ni conmuración. Y los hombres de aquí, o sea, como de esperarse, tienen rasgos muy, a mí me dijeron la palabra los otros días. Porque yo estaba como que confundida, no sé si era como andino. Ustedes saben, la gente que tiene esos rasgos como indígenas. Entonces, y o sea, no lo estoy diciendo mal, sino que para que ustedes tengan como una idea de, o sea, pelo negro, largo, lacio, ojo, un poquito achinado, y así de sencillamente. Pero a mí los otros días me dijeron la palabra, y la palabra era étnico. Aquí los peruanos, por lo general, tienen rasgos étnicos. O sea, como que tienen cierto parecido, no como allá en internet, que todo el mundo, al ver como tanta mezcla, todo el mundo, o sea, se ve diferente. Aunque a mí me dijeron que aquí, es una persona que me comentó, de que aquí incluso hay, o sea, hay como lugares que tienen, o sea, cierta diversidad. Me dijeron que aquí está la primera colonia austro-alemana. Es decir que solamente son rubios. Y eso yo no lo sabía. Está bastante interesante. Y también hay muchísimos, muchísimos asiáticos. Porque tengo entendido que muchos japoneses y muchos chinos migraron para acá, creo que fue en el 1900 y algo, no sé. Bueno, ya me cambia, ¿qué ustedes opinan? ¿Los tenis o los loafers? Creo que los loafers se ven con más sofisticados, como que fue más planeado. Creo que sí, que yo van. Tú ve, ahora sí uno está gustoso, está bello, está presentable. Entonces, estamos ready para aguantar este frío que hace en Cusco. Porque con frío, pero siempre espera. Estoy aquí en el mercado de San Pedro. Señores, ustedes vienen a Cusco, definitivamente tienen que venir aquí. Cuánta cosa linda y barata. Y si ustedes quieren llevarle su venida a la gente, aquí es que ustedes tienen que venir. Cartera bonita, súper barata. Los jugos riquísimos. Ahora yo voy a buscar algo para desayunar. Este es un jugo de naranja, piña y agua y manto. Si ustedes vienen aquí, tienen que probar esa combinación. Aquí en Perú es muy común los jugos de frutas combinadas. Aquí el famoso pan con chicharrón. Bueno, aquí tengo a Alex, que me fue a buscar al alojamiento. Son las 3 de la mañana. Bueno, las 4 y ya el bus llegó. ¿Cuánto puede ser? ¿Cuánto puede ser? Mira, debería ser unos 200 horas. Ok. Pero puede ser así, ¿sí? Sí. Es el coche N y el asiento 23. ¿Y más o menos cuánto dura el bus de aquí a allá? El bus de dos horas. Ok. Y el tren dura una hora y cuarenta aproximadamente y el retorno es igual. Ok. ¿Ya? Sí. No sé mucho pecho ahí. Oficialmente en Ayataytambo. Ay, qué bonito está. Ahora hay que esperar para que salga el tren. Yo soy líder y vencedor. Yo daré mi vida sin dudar. Pachacútec, yo defenderé a tu gran imperio hasta el final. Solo esperaré. El Inca escogerá con quién me casaré. Era su obligación casarse con quien su padre, el Inca Pachacútec, elija. Pero el destino quiso que conozca a Ollanta. El camino trajo hasta aquí a esta bella inspiración. Con mi fuerza deslumbraré a esta hermosa y cándida flor. Y en tus pasos, mi amor es tuyo y siempre lo será. Por tu amor. Tú eres mi vestido. Tú eres mi camino. Oficialmente ya estoy en aguas calientes. Ahora a tomar el bus que me va a llevar de agua caliente a Machu Picchu. Ya ustedes saben, se toman dos autobuses y un tren desde Cusco para poder llegar a Machu Picchu. Ah, pero está lindo aquí. Me recuerda como a las villitas japonesas así. No sé. Pero versión peruana. Yo pensaba que aquí iba a ser un frío terrible, ¿verdad? Porque estamos altos pero con este solazo. Y esta camina que hay que dar hace un calorazo del diablo. Yo te he pensado, amor, que íbamos a venir a Machu Picchu y va a haber ascensor para usted, amor. Hay saco de calera así. Ay, coño. ¿Cuánto hay que caminar? Ay, me estoy muriendo. Y es difícil respirar por la altura que estamos. Falta más semillas. Esto está peor que la caguerita del gimnasio. Miren qué belleza. Esto está precioso. No me gusta porque esta gente tiene como varias rutas. ¿Yo tengo la ruta o no? Y parece que yo no puedo entrar para ese lado. Qué maldita ridículo es. Pero nada. Seguimos. Pararme en esta sombritura, tico. Ay, coño. Me paro a comerme unas papitas. Que esto... Fue fuerte y seguí así. Muy lindo esto en el Machu Picchu. La foto preciosa. Y el trayecto nadie te lo muestra, amores. Nadie te lo muestra. Y eso que gracias a Dios estamos en invierno. Yo no me imagino que está en verano. Con este calorazo y este sol que hace. Bueno, yo tengo... Como media hora caminando. Y me estoy muriendo. O sea, porque... Y que para acá arriba está el Templo del Sol. Coño. Casi me decían. Ay, pero esta piedra rebaja. El diablo. Tengo que tener cuidado. Si no, mi amor. Me llevas Macaruchi. Ustedes van a ver. Miren aquí la piedra. Con los tenis me rebalan. Y si me voy por ahí... Me llamaban. Pero le decía. Entonces caminé hasta aquí. Hasta una ruina. Y llevo caminando como de media hora. 45 minutos. Fuertemente. Y para arriba. Y... Estoy muerta ya. Y le pregunto yo a una guía que viene de allá para acá. Que a cuánto tiempo está el Templo del Sol. Ella me dice 45 minutos. Yo, mi amor. Lo voy a ver por foto. Veo yo el Templo del Sol. Tu taroca. ¿Quién diablo va a caminar eso? Yo me estoy muriendo aquí. Y yo busqué fotos y tampoco no es. No es que es tan bonito. Así que... El Templo del Sol. Pero coño. Ay, coño. Ay, no voy a dejar de grabar. Si no, me voy a matar. Yo voy a tener que dejar de utilizar perfume de vainilla. Cuando yo ande así al aire libre. Porque hay una abeja que me está hostigando, mi amor. Tienes rato en eso. Tienes rato. Y yo emprendí luida porque yo no me puedo dejar picar aquí. En el Perú. Yo voy a tener que ponerle una orden de alejamiento. Porque a eso se le llama hostigamiento y acoso. Miren esa hermosa vista. Miren eso. Yo vuelvo y lo repito. La naturaleza es perfecta. Oye, pero qué bendición el poder estar aquí el día de hoy. Esto está bellísimo. Me siento súper, súper agradecida por poder vivir esta experiencia. Y estoy tratando de disfrutarla y estar lo más presente posible. Con cansancio y todo, pero estamos en Machu Picchu. Ustedes saben las veces con las que yo he soñado esto. Con las que yo he soñado viajar. Conocer nuevos lugares. Ver cosas distintas. Y lo estoy cumpliendo. Poco a poco, pero lo estoy cumpliendo. No hay ninguna duda de que el creador es un artista. Que esto es una obra de arte. Señor, y esta es la fila para los autobuses. Empieza aquí. Miren todo esto. Hasta allá. Regresé a Aguascalientes. Voy a comer algo ahora. Hubo un día que me encontré en la calle. Y le dije que me recomendaron un lugar para comer. Y me recomendó este restaurante que yo voy a ir ahora. Así que vamos a ver qué tal. Y de ahí a un cafecito. Voy a esperar que sean las 6 de la tarde. Porque a esa hora es que sale mi tray. Y son las 1 de la tarde. A esa fue la hora más temprano que se encontró. Para yo llegar a Cusco a las 11 de la noche, señores. O sea, 5 horas esperando. Lo bueno fue que yo traje mi laptop. Así que voy a poner a hacer un par de bajas. Y me edito videos y así. Dime. Por aquí vamos? Sí. Esta es una de mis amigos. Por aquí vamos? Sí. Cuando alguien me dice que la comida peruana. Es patrimonio de la humanidad. Que es la culinaria de alto valor. esto es lo que yo me imagino esto esto sí le hace justicia a eso el seco norteño 20.000 de 10 y aparte de eso miren la vida ahora porque nadie habla del seco norteño que el lomo 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 el lomo se podía freír usa el seco norteño nadie habla de eso ahí voy porque yo yo me tomé una doris sin arreglar para que me ayude con el dolor de cuerpo que tengo porque es fuerte y ella me ayudó y ahora todo yo me voy durmiendo mentó los lados cuando me puse a caminar y llegué a ésta la cita parque no sé bueno ahora que hay un banquito y me dormía y tú supiste tenía como bebé ahora ya dormía encima la mochila pero yo lo que hice fue como que abracé la mochila y me dormí así porque que no aguanto ahora voy a dar una vueltecita para que sea ya la hora de del bus del tren que pero que sea pronto y eso sí me voy a dormir que bajón de nota me dieron estos picarones en comparación con los de lima estos picarones son una chancleta como que el sabor donde está me gustó me gustó me tocó en clase premium a ver si hay alguna diferencia y aparte de los asientos los asientos están súper cómodos pero me van a brindar algo yo espero que sea miren esto, el tren tiene como un lunch donde uno puede pedir bebidas pero no me gusta Taki porque todo se mueve demasiado e incluso tiene como un balconcito al aire libre pero obviamente no se ve nada porque verdad, está de noche pero está bien chulo el lunch si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan arreglos con las nubes de extranjero y de allí y Alex me vino a buscar bien tempranito bueno, un buen descanso ay gracias a Dios y lo bueno es que ya estás acá pero si vale la pena aunque creo que mañana yo no voy a poder parar de la cama esta pantorrilla mía la tengo como encogida pero si llegas al tope al tope no creo no creo que llegue al tope pero llegue a algún lado y vi el Machu Picchu y me tiré foto ah perfecto oh mira que chulo los ojos vinieron y me dejaron algunas cositas aquí creo que hay mantita más papel de baño toalla que considerados al fin en casa oye y realmente que bendición es tener a Alex aquí de verla si él y yo no solo estoy diciendo de que ni relajando ni así si Alex no no tuviera aquí yo tuviera literalmente perdía y el viaje hubiese sido más traumático y más difícil porque él ha sido de mucha mucha ayuda me ayudó a conseguir los tickets para Machu Picchu lo del transporte me recogió en el aeropuerto yo no me tuve que preocupar de eso me dijo mira yo te llevo a la hora del tour del tour no a la hora para salir a Machu Picchu yo te llevo no te preocupes yo te paso a recoger y estaba allá esperándome cuando yo llegué o sea yo no tuve que esperar ni pedir Uber ni nada y mañana me organizó un tour para Maras y Moray y él me va me va a recoger y me va a llevar al lugar del tour al igual que me va a recoger de allá y me va a traer aquí al alojamiento entonces y me ha asesorado en todo yo le he preguntado mira dónde puedo comer aquí no me puedo comprar esto como que esa guía realmente yo que soy una persona que estoy viajando sola y no conozco este lugar se agradece porque él hace el proceso mucho más fluido y mucho menos traumático yo mañana le voy a mostrar a Alex o sea se lo se lo voy a mostrar mejor porque yo no se lo he mostrado de que full full así en cámara yo no sé como él como es él con las cámaras pero se lo voy a mostrar y también le voy a dejar por aquí el contacto por si ustedes vienen a Perú señores contáctenlo él es un ángel caído del cielo de verdad que sí para combinar el día me estoy comiendo esta piscita me sobró los otros días con mi Coca-Cola obviamente y viendo anime perfecto y acabo de dar cuenta que me metieron las ratas esa fue una frase que me enseñó Hugo se dice así cuando te engañas me metieron las ratas en Machu Picchu porque yo compré unos polichés a 25 soles cada uno pero había otra persona que me lo quería vender a 35 verdad yo no se lo compré porque 35 yo no me lo encuentro tan caro porque son como 10 dólares por un poliché pues dije posiblemente lo encuentre más barato y esperé y me lo vendieron a 25 en otro sitio pero aquí y eso fue en Machu Picchu obviamente en zonas turísticas venden más caro pero ese precio yo me lo encontré es razonable pues mi amor aquí en esta feria artesana los poliché están a 18 esto es fuerte y la alpaca y la alpaca es buena la alpaca es buena muy buena voy a comer una carne mucho más sana que la carne de ganado y el otro restaurante el que te digo que tiene una propuesta un poco más fresca también es el calle del medio ok y ahí que yo debería de comer mira tienes por ejemplo las pastas son muy buenas de tuchini por ejemplo con lomo de alpaca ok puedes probarlo calle del medio calle del medio y otras propuestas más clásicas en esta dirección donde bueno vas a encontrar ahí la oficina de Inca Reí y al costado hay un restaurante Inca Grill es uno de los restaurantes más antiguos que tenemos y que que se come ahí mira tienen desde hamburguesas tienen este pastas comida peruana nacional tienen este por ejemplo tallarines saltados tienen lomo saltado por ejemplo también tienen su lomo alapine y la pimienta que es igual ah la mala pimienta ok los demás con plaza regocijo eran una sola solamente que cuando como ya te expliqué en 1533 llegan los españoles y hacen digamos comienzan la división de todo el tema de las propiedades que había acá entonces ellos ya colocan toda esta construcción que hay y la plaza al final termina dividida en dos plazas la plaza de armas que está allá a la izquierda y la plazoleta regocijo a la que vamos a ir plazoleta regocijo ah chicos aquí está álex que tal yo le había hablado de él muchas veces anteriormente pero aquí lo estoy presentando formalmente y él es quien me ayudaba aquí en cusco y sin su ayuda yo realmente tuviera tu yida en pista bienvenidos bienvenidos a cusco y los que quieran pues venir por acá saben que tienen ya un amigo que los puede ayudar miren que hermoso está aquí está miren que hermoso Son las 12 de la noche y yo estoy aquí en la calle en Cusco Y yo siento, ahora mismo que yo estoy en fuera Mami, que te abrigo con que está haciendo absolutamente nada Yo me siento como en el audio que dice Se me están congelando las pelotas ¡Qué maldito feo! Yo no estoy hecha para esto Ay, me la friso, me la friso Ay, qué fuerte Y el Uber mío, está a dos minutos, yo no aguanto El bobo de Taki es que Se siente como que el aire siempre está prendido Y uno no lo puede apagar Porque no hay aire Yo siento, ahora mismo que la habitación está a mínimo en 14 ¿Sabes cómo me da ganas de bañarme así? Y eso que yo me he estado bañando, mi amor, fielmente Dos veces al día Y esa agua nos colabora porque el agua está a 34 grados Y en el momento de que ella sale de la ducha Y chota con mi cuerpo Ella cae fría, amores, temperatura ambiente ¿Cómo lo hacemos? Yo no me quiero bañar Yo no me quiero bañar Mira, ayer me dormí yo hasta con el maquillaje para no lavarme la cara Porque la del lavamanos no tiene calentador, amores Y esa agua sale literalmente Literalmente como un hielo Entonces yo en la mañana Yo si me la tiro, tú sabes, para despertarme Porque se siente bien Y te deja como un frito en la cara Así que como que se siente bien Pero de noche Ay Dios Por cierto, hoy es mi último día aquí en Cusco Mi jueves a las 10 de la noche De aquí a Lima De Cusco a Lima Y de Lima a República Dominicana Sale a las 5 de la mañana Entonces yo voy a estar aproximadamente como 5 horas En el aeropuerto de Lima, lamentablemente Pero eso es lo que hay Y si no estoy preparada psicológicamente para eso Yo hoy, hoy no tengo desedio de hacer nada Quiero quedarme aquí en la cama y existir Pero no puedo porque no tengo comida No tengo nada Y, ay, tengo que desmaquillarme Qué asco Y, pero nada Voy a salir un rato Voy a desayunar Quiero ir La última cosa que quiero hacer aquí Es ir como a un refugio de alpacas Porque es lo que yo tengo que yo no he visto una alpaca No le he visto Ayer cuando yo fui a la mierda de eso De los foro del diablo Lo hice for wheel Primera vez en mi vida Manejando for wheel, mi amor Y yo era una racing Estaba rebasando esas perras Porque el tipo decía Que el guía Que no se pueden rebasar Y yo era la que iba de segundo Después del guía Ah, mi amor Y esos gringos pensaron A rebasado mano Y estaba yo, mi amor Como que era Mario Caray Y, y, y Pero Fue bacanísimo, loco Y lo que más me sorprendió Fue los caminos Los caminos estaban difíciles Había mucho hoyo Había una parte del camino Que, que era muy estrecho Y como que tú te podías caer para abajo Mi amor En un abismo Eh, había mucha curva Así como subiendo montaña Y sin barandilla Entonces me sorprende Que ese sea un camino Que los guías lleven a personas Que no tienen experiencia Manejando 4Wheel Porque de la que De la, como 10 o 15 personas Que habíamos Eh, que cada quien fue en su 4Wheel Porque si uno paga su cuarto Mi amor Yo no voy a pagar mi cuarto Para ir en la cola de otra gente ¿Verdad? Pero todo el mundo Cada uno en su 4Wheel Y nada más como habían Dos o tres Que habían manejado 4Wheel anteriormente Entonces me sorprende La dificultad del camino Para personas sin experiencia Pero gracias a Dios No pasó nada Yo me recuerdo Que cuando yo estaba aprendiendo A montar motor Es porque yo aprendí A montar motor Y una vez yo fui con mi tío A recoger naranja Y él me dijo De que tú sabes manejar motor Y yo le dije Estábamos en el campo Cuando decía Yo le dije Sí, yo sé manejar motor Y él se ponía atrás Con una cubeta Llena de naranja Y vengo yo Mira, acelero ese motor Así nos comimos Una empaliza con todo Y se cayó la Se cayó la cubeta Con toda la naranja Él tenía un maldito quiche Pero oye Qué experiencia Mi primera vez montando Fort Will Y en Perú O sea yo Qué vida es esta Qué vida Yo soy el maldito final Ahora tengo que montar Fort Will En Jarabacoa Porque yo nunca había Para que tú veas Como que las limitaciones Uno se la pone como uno mismo Porque yo nunca había montado Fort Will En Jarabacoa Porque yo no tenía Como la capacidad Y tú sabes Que siempre te dicen No, porque tú tienes Que tener experiencia Eso es vaqueroso ¿Experiencia de qué? Si ahí ninguno tenía experiencia Y todo el mundo manejó bien Pero Y sí Como que yo nunca Había montado Por eso Como que yo no tenía experiencia Pero Uno aprendió En menos de De cinco minutos Ahí te enseña Ah, aprende aquí Apaga aquí Acelera aquí Da una vuelta ahí Te dan tres vueltas Y eso se hizo Señora En menos de cinco minutos Eso no tiene ciencia Entonces Sí, a montar Fort Will En Jarabacoa Amores Pero en Jarabacoa Son más caros Porque aquí Este tour Me costó como algunos Mil, dos mil pesos Mil, no, mil no Dos mil, dos mil A Dos mil quinientos pesos Pero tú vas a montar Fort Will En Jarabacoa Y te estoy diciendo Un recorrido de alto valor Una vaina nítida Y te estoy hablando Del tour completo Ah, no Pero si tú vas a montar Fort Will En Jarabacoa Si tú no pagas Cien dólares Tú no te montas O sea, la gente Tiene que manejarse Por otra parte Tuve una cita Con un británico Diablo El acento británico Yo quiero casarme Con un tigre Que tenga el acento británico Que me hablen inglés Así en los oídos Papá Dios Papá Dios No, no, era Ustedes saben que a mí me gusta Tengo preferencias Por mis negros Pero yo tampoco Soy como muy Muy vaina Como a mí Enciendo que la persona Me guste O sea, no me importa Yo sí prefiero Mi monenito y vaina Pero si hay un rubio Que me gusta O un asiático Que me gusta O un árabe Que me gusta Enciendo que me guste A mí no me impulsa Pero sí Fue una cita Bastante chula Duró un día entero O sea, yo me junté O sea, yo me junté Con esa gente A las 10 de la mañana Como a las 11 de la mañana Y nosotros nos separamos A las 11 de la noche Porque como que era de esta gente Como que no quería Despegarse de ti Así Y no sé La pasamos chula Visitamos un bosque ahí bonito Desayunamos en el mercado Almorzamos por ahí Dimos pan de vueltas Cenamos comida chifa O sea, duro Pero también son como de esta experiencia Como que tú te entregas A esa experiencia Pero tú sabes Como que tu mamá nunca va a volver a ver a esa persona ¿Cómo así? Y entonces Para que no me pregunten ¿Y qué pasó? No pasó nada, amores Lo que pasa es que yo continué con mi vida Y él continuó con su vida Era una persona que él está viajando por 18 meses Él tiene 18 meses viajando aquí en Sudamérica Él fue a duro par de meses en Brasil Tiene seis meses aquí en Perú Y justamente ese fue el día después Que nosotros tuvimos la cita Porque tuvo que regresar al Reino Unido Por una boda de un amigo Bla, bla, bla Y luego entonces Lo va a volver para acá Para Perú Para durar par de meses más Para después Hice creo que para Creo que Argentina O Brasil de nuevo No sé Pero, o sea Tú sabes que Tú vas a una cita con una persona así O sea, para conocerla Y para compartir ese momento Pero no es algo que pueda escalar Más allá Porque dime tú ¿Qué yo hago con un novio? Que tiene planes De viajar por 10 años Dura 10 años viajando Así, sin parar Sin parar O sea, no Y eso es lo interesante De usted viajar y conocer personas Porque eso te abre la mente Tú ves que hay personas que viven Vidas diferentes a la tuya Cuando tú estás acostumbrada a ver lo mismo De que, ah, que trabajo Ah, que me caso Ah, que tengo hijo Tú crees que esa es la única realidad Que existe Cuando realmente no es así Hay personas que están viviendo Vidas distintas Hay personas que Que quieren Cosas distintas Y que para ellos Eso es posible Entonces tú te abre También a ciertas posibilidades Y también tuve las posibilidades De otros países Que tal vez nosotros no tenemos Como por ejemplo Él Él trabaja por 3 meses O sea, él trabaja como Consultor financiero Para una empresa Allá en Londres Y él trabaja por 3 meses Por 3 meses Y el resto del año No trabaja O sea, ¿quién? ¿Quién en RD? ¿En RD cuándo? ¿Tú sabes lo que es? Trabaja por 3 meses Y el resto del año No trabaja nada Y él me dijo No, ahora yo estoy pensando En como incrementar El Como el tiempo de trabajo Para trabajar 6 meses sí Y 6 meses no Y yo así Como que ¿Quién pudiera? Y en las experiencias Así uno también Aprende mucho Yo soy muy De De buscar aprendizajes En las personas Que yo conozco Porque ese Ese muchacho En lo que nosotros Tuvimos juntos Que fueron 12 horas 12 horas juntos Él nunca 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 Tocó su teléfono Nunca Y él me dijo Que es porque Él le gusta Estar presente Y eso O sea Yo lo entiendo Porque él sabe Que ese momento Ese momento Que nosotros teníamos Más nunca Se iba a repetir Más nunca Más nunca Más nunca Se iba a repetir Y cuando tú Estás consciente De eso De que ese momento Es aquí Ahora Y es único Tú lo disfrutas Eso sí que es de ti Señora Yo nunca había conocido Alguien que hablara tanto O sea Literalmente Señores Yo no estoy relajando Yo no estoy Hablando mentiras Nada Desde que nosotros Nos juntamos Hasta que nosotros Nos separamos Ese tipo No se cayó O sea No iba No hubo Ni que momento De silencio Incómodo Ni que fueran Incómodos O que no Un momento De silencio No hubo Momento de silencio Ese tipo Siempre 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 Tenía algo Que decir Sí Y habló Yo me quedaba así Pues yo lo pensaba Yo diablo Pero ese tipo No le da dolor De garganta Necesita agüita Porque qué Y eso Habla 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 Y yo entiendo También porque Como él ha vivido Tantas cosas Él tiene muchas cosas Que decir También tiene mucha curiosidad De conocer A la otra persona Pero señores Doce horas Literalmente Hablando Yo nunca Yo había conocido Personas que hablan mucho Pero yo nunca 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 En mi vida Había Había conocido Una gente Que literalmente No se calla Y no O sea No No me desagradó Honestamente Pero me pareció Curioso Como que Y yo me quedaba así Y yo Ya Miguel Sigue hablando Ya Miguel Todavía tiene cosas Que decir Porque yo En sí O sea Yo no soy una persona Que yo me sienta Yo no me siento Incómodo Con el silencio O sea Tú puedes estar al lado De mí Sin decina Y yo puedo estar aquí Sin decina Y la pasamos bien Pero Ah Fue bastante interesante La experiencia Yo nunca me conocí Una gente Que hablara tanto Y vuelvo y lo repito A mí eso no me molestó Pero me resulta curioso Ah Y cabe destacar Que fueron doce horas Hablando con su acento británico De decir que eso Es disfrutable Y ustedes pueden confirmarlo En todos los videos Que yo grabé En ese día Sale el tipo En el fondo Hablando En todos O sea Vuelvo y repito O sea No me molesta Y más que ponga El acento británico Pero A mí me impacta eso Una gente No se calle En doce horas O sea Hable, hable, hable Señores Ni un momento de silencio El único momento de silencio Que hubo Fue cuando yo fui al baño O cuando él fue al baño O cuando estábamos comiendo Bueno Cuando estábamos comiendo Con la comida en la boca Porque entre comida También él hablaba Y señores Esas son la gente Más sana Que ustedes van a encontrar La gente Más Más cool Con la que usted Se puede Rodear Esas personas O sea Así como que viajan Mucho Que le guste el camping Que le guste el senderismo Que le guste el montañismo Son gente Como que no le gusta el medio Y tienen como Esa Esa curiosidad Insaciable Tienen muy buena vibra Y son De muy Mente Abierta No son de la gente Como que Iba juzgando Ni nada Sino como que Le da curiosidad De conocer A otros Porque viajar Te abre la mente Por eso yo les recomiendo A ustedes Que empiecen a viajar Para que Dejen Ciertos paradigmas Y ciertas creencias Limitantes Que la misma sociedad Nos impone Y estábamos hablando Hasta de nuestras creencias Y todo Y yo le dije Que yo era espiritual Y él me dijo Yo lo sé Y yo le dije ¿Cómo que tú lo sabes? Y él me dijo Sí Porque las personas espirituales Tienen una vibra diferente Las personas espirituales Por lo general Son más amables Son más positivas Son Tú te sientes bien Alrededor de ellos Y por lo general Son de muy Muy mente abierta Y tú eres así Así que yo me imaginé Que tú eras espiritual Y yo me quedé así Como que Guau Qué lindo Que donde quiera que yo voy La gente Percibe Mi energía La gente percibe Como 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 yo soy Porque incluso en Lima Yo conocí a una persona Fue en Barranco O sea Como un tipo random Que estaba trabajando por ahí Y él Como que Como eso habla conmigo Y eso Y él me dijo Guau Me encanta tu energía Tú eres Como Tan amable Tan abierta Y yo sin conocerte O sea Siento como La necesidad de decirte Todas mis cosas Entonces Yo me quedé Como que Guau Qué lindo que la gente No solamente Me vea Por como yo me veo Como que la gente dice Ay La morena De República Dominicana Que linda Que esto Sino por Como Como yo soy Entonces Le decía Que esas personas Son muy agradables De conocer O sea La que tienen Ese tipo de interés Que viajan mucho Por mucho tiempo Tienen muchas cosas Que contar Y también Como le dije O sea Son como De muy mente abierta Y son tranquilos Y son como Buena gente Pero sí les digo Las personas Que viajan Frecuentemente Por lo general No se apegan Es decir Que si usted va A salir con una persona Así No se apega emocionalmente Porque esas personas No se apegan emocionalmente Porque saben Que ese momento Es solamente Ese momento Y eso yo lo he aprendido A medida que yo he ido viajando Porque cuando yo voy A los sitios Y sé Que me voy a quedar Por un periodo corto De tiempo Yo no Aunque yo no sé Soy mucho De apegarme emocionalmente Pero no pasa O sea No me apego emocionalmente Porque yo sé Que yo no me voy A quedar ahí Yo sé Que yo me voy Yo sé Yo sé Que yo voy Para otro lado Entonces Tenga eso en cuenta Para que si usted Sale con una gente Así como por el par de días Que está de vacaciones Usted sabe que esa gente De viaja mucho No se asfixie Porque usted va a llevar Macaruchi en Yola Y tú como viajero Sabes que tú siempre Vas a llevar a esa persona O esas personas Aquí Pero que simplemente Sus vidas Se cruzaron En ese momento Y que posiblemente No se vuelva a cruzar Y ahí está La piedra De los siete años Es interesante Como una sola piedra Se convierte En una transición turística Estas son de carga Y esa no le crecen pelo Como a las otras No, hasta ahí nomás es Hasta ahí nomás es Y las llamas No suelen ser peligrosas Ellos no escupen mucho No escupen No escupen mucho Pero no muerden Ni nada No, no Ellos son vegetales Ah Claro, claro Entonces estas son Alpaquitas Estas son alpacas Si ven la diferencia Estas son llamas El médico recomienda Comer su carne De estas llamas Ah, sí Se lo con Cero por estero Ay, me da penita Son lindas Es que cuando hay Sobrepoblación Claro Claro Y se reproducen rápido Rápido Se reproducen Esa es la baby alpaca Esa es la baby alpaca Al año y medio Las tasquilones Entonces ya nos vemos Les toca Ya hacemos todos Este es luxo Acá no hay nada Tético alto Nada Así Vamos yendo para acá Que lindo Las alpaquitas Este es otro tipo Sí, es largo Es más fácil El helado Y el helado Es más fácil Más fácil 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 Entonces Estas tienen 15 centímetros De grosor Ajá Y estas tienen 16 centímetros Esta es más fina Ok Entonces es más fácil Para procesar Sí Y haces las chompas Los solos Los rodos Los chupos Los abrigos Todo eso Y esa que hace De este helado Quiere comer Son casi similares A ellos Esos son guanacos Ellos son guanacos Ah Pero se parecen Mucho a la llama Ajá Sí Sí Son parecidos Son parecidos Ella se llama Reinita ¿Reinita? Sí ¿Puedo agarrarla? Sí Sí Su cabeza es más chica De la llama Es más grande Ya oye Tranquila Pero son muy Muy parecidas Las llamas Ahora mire Esta es la vicuña Esta es La lamna De la vicuña El kilo De esta vicuña Esas son vicuñas Ah Dos mil dólares Sí Estas son vicuñitas Tiene el pelo más suave Estos animales Son salvajes Por eso Mira Lo tenemos así Se escapan Está protegido Por el gobierno Ok Son en estado de extinción Por eso Conciencia a los conservadores Estos animales Y le crecen menos pelo que a la alpaca ¿Verdad? Esta ahí nomás Es decir Ya le va a Al próximo mes La vamos a tranquilar Ok Vienen los del ministerio Sí De planas de Cerco Y con ellos hacemos eso Estos pertenecen al estado Ok ¿Ya? Ah Que tenemos del ministerio De desarrollo agraria Sí Ok Cualquier Cualquiera No lo puede tener Esto Mira Sí Tenemos que sacar Un permiso especial Guay Es un muchacho Nomás Es un ingeniero Ok Lo tenían los brujos Los chamanes Ah Que hay chamanes Ay Sí 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 Ah Ese que está Ahí Inti Ahí es la Verónica Embra y macho Ah Tienen dos Vive 90 años Solo una Tienen una sola pareja Los chamanes lo tenían Para fines curativos Que era totalmente falso Ok Al pobre animal Lo tenían anémico ya Guay Le sacaban la sangre Al pobre animal Lo llevaban al paciente Y psicólogos también Que le ponían bien Que se Guay Estaban matando Claro Con sangre de cundia Que le ponían bien ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Qué tal es? Está viendo Guagua Y toda la vaina No burto Guagua me dejó aquí Así que tengo que bajar Todo esto Para llegar a la plaza De armas El lugar Donde fui Con las alpacas Realmente No tiene entrada Ellos no te cobran Nada por la experiencia Pero si es en base a donaciones, a lo que tú le puedas dar. Entonces, yo dejé una donación jugosa de 50 soles, lo cual realmente en peso dominicano no es mucho, pero aquí sí puede ser algo. Pero realmente, eso lugaría sí. Uno tiene que dejar su donación, señores. Esta área no es turística. Esta área donde viven las personas reales de Cusco, y eso todavía lo pueden notar por las viviendas. Ay, qué bellas, esas flores. Oye, todavía hay que bajar más, pero miren qué panorama. Se ve desde aquí, pero sé que a las horas son eternas. Y salimos a la Plaza de Alma de Cusco, ahora a buscar el restaurante. Aquí el restaurante que me ha recomendado. Es el problema de los restaurantes de aquí, de Perú. Que los restaurantes que ustedes siempre recomiendan, o lo que la gente más habla, que tienes que ir a La Morena, que tienes que ir a Quinta Olavia, que tienes que ir allí. Y el día de hoy, su hermana. O sea, siempre hay un filón del diablo. Y a mí no me gusta esperar, ni menos si yo tengo amor. Y aquí hay de que 40 minutos de espera. Yo no tengo 40 minutos de espera. De verdad que no. Me recomendó Alex. Vamos a ver si aquí sí tienen espacio. Qué lindo el concepto de este baño. Y qué linda yo, ¿eh? Me volvió la cintura luego de esa camina que di. ¿Se acuerdan lo que me pasó a mi en Machu Picchu con las abejas? Aquí me pasó de nuevo. Yo me senté allá afuera, tranqui, porque este restaurante que era como vista, una vista bien bonita, hacia la plaza de armas. Vinieron como cuatro. Cuatro. A pegarse. A mí me voy a dejar de poner este perfume. Me voy a tener que dejar de poner este perfume cuando yo vaya a salir. O sea, al aire libre, porque es que no, esto no puede ser así. A ver que yo soy una flor, pero no es para que me tengan acosado. No es para que las abejas me tengan acosado así. El acoso es ilegal. Ahora tú y yo, mi amor, sentada en un restaurante, en un área sin vista. Que quille. Y pedí cordero. Yo no soy muy de comer cordero, honestamente, pero mamá ve qué tal. Señores, qué rico está esto. Si vienen aquí, tienen que probar este cordero. El lugar se llama La... La qué sé yo. Yo ni me acuerdo. Pero este cordero está 10 de 10. El aro no me gusta tanto, por la vaina verde que tiene. Pero el cordero, señores, está 1000 de 10. Algo que yo sí puedo decir es que la comida aquí es barata. Esa comida que ustedes vieron, de alto valor, me costó solamente 89 soles. Que son aproximadamente 23 dólares. Allá en el revés, si ustedes no pagan 3,000 pesos por una comida así, tú no se la comen. Es tiempo de decir adiós. Son las 6 y media y me van a recoger a las 8, así que voy a hacer mis maletitas. Al que se le ocurrió esto es un puto... Un puto genio. Pues yo estoy aquí en el aeropuerto de Cusco y las puertas de embarque están aquí abajo. Como muere, la gente anda con maleta. Ven, Javi. A bajar las escaleras con maleta, qué lindo. Vamos, vamos, vamos. De vuelta. Ay, gracias a Dios que esta casi no pesa.